Durante décadas, la historia oficial nos ha dicho que los incas no tuvieron escritura, que no conocieron el valor del cedo, que no eran buenos navegantes, y que su imperio cayó fácilmente en manos de un puñado de mercenarios. Lastimosamente, no existía una forma lo suficientemente contundente para refutar tales afirmaciones. Hasta ahora, resulta que existía una llave para abrir una ventana al pasado incaico. El idioma, el idioma Runasimi, conocido como Quechua, incluyendo al Aymara, Pukina y otros idiomas que se hablan aún en los Andes de América del Sur. Los escritores de la historia oficial, simplemente los han ignorado. Pero felizmente, han sido guardados y preservados, todos estos siglos, por los seres humanos que viven en los Andes. Ahora, ¿por qué es tan importante? Pues aunque suene difícil de creer, el Quechua es un idioma encriptado, es decir, posee información codificada, que al ser craqueada o descodificada, te permite descargar toneladas de información sobre la real sabiduría de los Incas. Uncu, el secreto de los Incas. Incarricamac Roosevelt Pedro Moyo Guzmán Los Incas. Los León Guzmán Los Incas. Los Incas. Los Maños Northernом Muy Yang ¡Gracias! 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 ¡Gracias!